Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChacoLine chicos, vamos a continuar con nuestra búsqueda de diamantes Nos ha ido bastante bien la verdad, pero esta vez queremos volver a crear más picas obviamente Y estar preparados para seguir la búsqueda, fíjense todo lo que hemos trazado abajo Realmente hemos hecho un laberinto de búsqueda de diamantes Y nos ha ido bien, no es que hayamos sacado mucho, 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 mucho Pero, pero, nos ha ido bien Y ya podríamos hacer una mesa de encantamientos Creo yo, vamos a ver la verdad Si es que ya podemos hacerla, probablemente ya podamos Entonces vamos a buscar mesa de encantamientos Me acuerdo que era de un color muy diferente a la mesa normal Y esto debe estar acá Creo que era Creo que era acá Esta es Entonces serán dos diamantes Un libro que ya lo tenemos Y obsidiana Y tenemos el libro, tenemos los dos diamantes Así que deberíamos hacer una pica de diamantes Que no la voy a utilizar mucho, la verdad La voy a utilizar bien poco En serio, la voy a utilizar bien poco Porque solamente tenemos muy poco diamante Como para darnos el gusto de andar gastándolo Bueno, voy a meter eso ahí Voy a sacar eso Voy a meter eso ahí Voy a sacar esto Voy a sacar Probablemente, bueno Vamos a poner eso ahí Y voy a meter esto ahí arriba Esto ahí arriba Esto ahí arriba Y vamos a Yo creo que probablemente Liberemos un poco de piedra Todo esto Esto lo voy a Botar afuera La verdad no No vale la pena Tener tanta piedra Porque No va a servir de nada Tener tanta piedra Porque tenemos Eso que si vale la pena Se está oscureciendo Así que Probablemente Hayan Monstritos Y voy a Deshacerme de esta piedra En el agua No me sirve de nada Y estar atento un poco Al mapa también Porque No queremos Que nos ataquen Sobre todo Por la espalda Que Es lo que suelen Hacer estos zombies Entonces Voy a hacer esto Ya La piedra Sobra demasiado Así que no No vale la pena Les voy a guardar Esa tumba Porque nos puede servir Para lo que vamos a hacer Después Entonces Ahora necesito Madera Que ya tengo Los diamantes Que bueno Los tengo Acá Son ocho Diamantes Que los que tengo Y solamente Una pica De diamante Una pica De diamante Y Vamos a guardar Esto Eso no va ahí Esto no vamos a guardar Acá Ah Y necesito Sacar Esto Tenemos Tenemos muy pocos Palditos Así que voy a Sacar madera Acá Y voy a crear Obviamente La mitad Acá La mitad Acá Vamos a Sacar Aquí Un poco Vamos a poner Esto con esto Vamos a Separarlo Para poder hacer Unas cuantas Picas De De Estas Esto lo vamos a poner Aquí Esto lo vamos a poner Acá Vamos a dejar Así Vamos a hacer Cuatro Creo que es suficiente Por ahora Por lo menos Por ahora Si Creo que es suficiente Comida Tenemos un montón Necesitamos Urgentemente Encontrar Esto de acá Es obsidiana Así que La vamos a sacar Toda O no sé Si toda Pero Una gran parte La verdad Esta es la pica De diamante Entonces Debería de poder Salir con esta pica Si Sale con esta pica Fíjense que La obsidiana Es muy dura O sea Que Y el portal Me acuerdo Que se crea Con obsidiana También Lo vamos a sacar Entonces Era muy importante Encontrar diamante Porque Sin diamantes Prácticamente Es imposible Hacer esto Bueno Es imposible No se puede En la casa Así que Por eso Es que Es tan importante El diamante La verdad Entonces Voy a intentar Sacar la mayor Cantidad Posible De obsidiana La verdad Y nos vamos a demorar Porque esto Toma tiempo Es una piedra Muy muy dura Que esta No me importa Por eso Vámonos Que se puede Vamos Que se puede Vamos Nos falta nos va a tomar tiempo y hay que tener mucho cuidado con eso voy a picar acá un poco para tapar eso solo quiero tapar eso nada más y acá hay mucha lavada se va a sacar así que no hay problema y vamos a ver necesito carbón necesito carbón yo creo que voy a tener que empezar una búsqueda de carbón no ahora ya o probablemente ahora ya porque fíjense la cantidad de monstruos que tengo allá guardados que eso es como para ganar experiencia o sea los tengo ahí especialmente para eso pero necesito hacer una trampa de agua para amarrarlos yo no creo que sea una buena idea por lo menos pelear contra ellos de frente o sea por lo menos no creo que sea una buena idea son creo que son cinco cuatro cinco cuatro o sea serían diez serían catorce serían dieciocho más o menos una cosa así más tres y se me da veinte y veintiuno probablemente veintiuno estos bloques así que vamos a sacar veintiún bloques de obsidiana ufff ok me asusté pero no pero claro esto debe estar cubierto del lado abajo yo creo no nada que ver tengo que picar con la pica nada que ver con la otra entonces a pesar de que la pica de diamante es la mejor pica se demora muchísimo en picarlo entonces yo creo que voy a dejar eso un poco de lava volviendo para acá o posiblemente esto todo esté lleno de esté lleno de lava también posiblemente lo bueno de esta es que son mil quinientos de resistencia o sea mil quinientos es muchísimo y fíjense que no baja muy rápido baja súper lento o sea con una de ellas podemos hacer un montón de cosas vamos a querer seguir sacando esto yo sé que ya vamos mucho tiempo sacando obsidiana pero lo necesitamos chicos esto es efectúe un picaxe ven te dice ahí que es lo que se necesita para sacarla obviamente no te dice que es diamante te dice solamente una axe o sea una picaxe que es una pica y eso es lo único que te dice no te da más información de qué pica necesitas para poder sacarla pero voy a sacar este último que serían los veintiuno que supuestamente necesito y ya con esto sencillamente tendríamos lo necesario como para voy a un poco picar acá para poder un poco poner de nuevo el suelo bien porque no tenemos el suelo ahí muy bien que digamos queremos tapar eso tapar todo eso bueno ahí aunque sea quedó decente y queremos obviamente hacer la mesa en cantidad de diamantes dos diamantes un libro y tres obsidianas ok tenemos cinco así que no nos sobran son tres obsidianas así pero antes necesito el libro así que voy a sacar libros acá no hemos hecho más libros que son para hacer tenemos la mesa de encantamientos que es una parte muy importante de esto lo voy a dejar ahí eso si ya nada yo les podría decir que es una parte muy importante de lo que queremos hacer tenemos que hacer un cuarto aparte con esto porque en mi opinión no nada porque la librería saber este como todos ya saben esta mesa de encantamientos necesita libros para hacer cosas más fuertes o sea no libros sino librerías para hacerse más fuerte necesita librerías entre más librerías tenga a su costado obviamente más fuerte va a ser el encantamiento que podamos hacer hacer librerías no es tan fácil la verdad entonces bueno ya con eso tengo creo que suficiente espacio como para poder construir a su costado y hasta allá también no quiero toparme con el lado de nuestro lado por decirlo así quisiera solamente dejar el espacio necesario como para expandirnos y poner muchas librerías alrededor de esta mesa de encantamiento y claro la experiencia la conseguimos matando monstruos o sacando mineral y ustedes ya lo saben no tengo por qué explicárselo de ustedes ya saben de hecho ustedes pueden saber más que yo estoy hablando estoy hablando un poco más como para tener una idea de lo que voy a hacer la verdad no quiero gastar mi pica de diamante la verdad no la quiero ni tocar entonces esto es un espacio más o menos amplio para poder poner la librería no y aquí encontramos así como de la nada mucho hierro que es bueno la verdad me gustaría encontrar voy a hacer este último espacio carbón la verdad entonces este sí es el último espacio que voy a utilizar ok eso va a ser así esto vamos a hacerlo así y ahí nos queda ya un espacio bastante grande y una entrada entonces quiero que esto sea como que del mismo estilo así que voy a querer obviamente sacar esto acá y dejarlo así no es una antorcha y 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 va a ser más que suficiente y esta mesa encantamientos la queremos poner yo creo que al medio probablemente al medio entonces todo esto todo esto todo esto todo esto va a ser libros no tenemos nada o sea en este momento creo que podemos hacer 5 pero no nos sale que fíjense solo vamos a probar con una pica ya va a faltar lo mismo 5 y 4 de ataque y eficiencia más 1 eso no está tan mal o sea una eficiencia más 1 digámoslo así no es malo podríamos ponerla de nuevo y ya no tenemos porque igual creo que necesitamos librería entonces probemos con nuestra pica vamos a ponerle más 8 ok ok ese es inrompible más 1 que no está nada mal y vamos a dejarlo así por ahora no voy a gastar más experiencia probablemente algo gastemos un poco más en esta en 3 veina pero no está tan mal la verdad fíjense que no sacamos nada mal entonces y eso que ni siquiera tenemos librerías cercas o sea me gustaría hacer librerías en serio que sí pero no me acuerdo si están creo que están acá diamantes ese crafteo o a lo mejor está acá me gusta eh esto un pistón creo que es esta creo que es esta es esta Sí, es esto. Entonces, madera y libros. No está tan complicada. Y hay varios tipos. Pero bueno, madera, madera y libros. O sea, libros tengo bastantes, entonces tendrán que sacar madera. Pero esto va a ser por el día de hoy. Y ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo, y ya saben que si les encanta el canal, me encantaría de que lo compartan. Sinceramente, sería genial de su parte que lo compartan. Me ayudaría muchísimo. Si realmente les gusta mucho el canal y creen que realmente vale la pena compartirlo, chicos, compartanlo, por favor. Compartan videos, compartan con sus amigos, muestran el canal. Y eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio de 7 días para morir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!